Corazón En palabras de mujeres Corazón, no estés confiando Llora, corazón Corazón, llora Llora, corazón Corazón, llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Bien comprendo Tú sufriré De ti nadie se controle Me duele Llora Llora, corazón Corazón, corazón Corazón, llora Corazón, llora Corazón, llora Corazón, llora Corazón, llora Señor, llora Corazón, llora Hoy le contaré señora, que pasé por San Francisco Y al cruzacho por el puente, tiré tu cariño al río Ae, 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 llora corazón, que te han dado un baño frío Con los más salí corriendo y dejar el amor mío otra vez